Hola, te traigo seis perfumes para oler a larga distancia. Número seis tenemos a Nizhene Caragos. Este es un perfume muy especial. Cuando digo especial, van a ver las notas. Es que huele, ¡guau! Huele tan rica esta fragancia que esa frutada es dulce y es verde. Las notas que predominan es la uva, la piña, neroli, oud y ámbar. La uva con la piña en esto hacen un perfume riquísimo. Para mí podría ser un néctar afrutado de principio hasta fin, donde el ámbar también le da cierto grado de cremosidad junto con el lúd. El lúd no es grotesco, pero ayuda a que tenga muchísima, muchísima, muchísima longevidad en la fragancia. Pues tiende a durar alrededor de unas 12, 14 horas en la piel, siendo esto un extracto de perfume con una estela moderada. Preferible utilizarse ya sea en ambientes de calor, moderando muchísimo las atomizaciones, una es suficiente, climas templados, dos y climas de frío, hasta cuatro atomizaciones. Para tener una fragancia que huela estupendo. Es genial, recomendado para jóvenes y personas adultas. Se habla muy poco de ella, pero es una tremenda pasada de fragancia. Y es Nishane Caragos. Siguiente fragancia, tenemos a Mancera Gold Awood. Gold Awood de Mancera es una de mis fragancias favoritas de esta casa. Este es mi segundo frasco y debo decir que huele genial, jóvenes. Prácticamente es como un A bajo la manga, donde no quieres aplicarte ningún otro perfume. Estás aburrido de utilizar fragancias. Pónete Gold Awood y vas a ver lo cítrico, lo amaderado y lo cálido que es este perfume. Bueno, las notas que tienen y que van a pronominar bastante es un Oud, el Arrosa, el Ámbar y el Sándalo. Tiende a tener una perfumería muy contemporánea, mezclando dos mundos de la perfume. Tanto Medio Oriente como Europeo. Y lo hace tan bien que esto es un deleite en el olfato. Recomendada para jóvenes y personas adultas. La pueden utilizar única y exclusivamente en ambientes templados o de frío, invierno o otoño. También, wow, una longevidad bestial de unas 16 horas en la piel con una estela pesada. Hay que saber atomizar este perfume porque si no, se vuelve una bombita. Y es Mancera Gold Awood. Siguiente fragancia tenemos Andrauss Perfums Wonder Dream. La segunda fragancia que lanzamos en el repertorio de la marca Andrauss con perfumería nicho y perfumistas de los mejores en el mundo. Miren más sorpresas pronto, unas fragancias impresionantes. Wonder Dream es muy cítrica, es muy amaderada y es muy fresca de fondo. El perfume tiende a agarrar una pimienta, un pino y un cardamomo. Pero el pino mezclándose con esas notas cítricas que posee, hace esta fragancia que tenga cierto rasgo de frescura, cierto rasgo muy cítrico al principio para ir formalizando poco a poco. Es impresionante la longevidad y la estela que hemos logrado con esta fragancia llegando fácilmente hasta las 14 horas con una estela moderada. Pues es mejor poderla utilizar ya sea en ambientes cálidos moderando las atomizaciones porque es escandalosa o en ambientes de frío ya con atomizaciones pues unas 7 hasta 8 atomizaciones para tener una muy buena estela. La pueden utilizar jóvenes como personas adultas. Es una tremenda fragancia hecha, realizada por el perfumista Patrick Bodify que nos llevó casi un año de creación. Es muy buena y muy, muy cítrica de fondo. También tiende a oler tipo madera quemado ya cuando va evolucionando. Tremenda fragancia. Y es Wonder Dream de Andrause Parfum. Siguiente fragancia tenemos a David Dove Cool Water Parfum. Este perfume es muy peculiar, muy lindo y encontramos acordes amaderados, cítricos y terrosos de fondo. Yo no lo podía creer pero en esta fragancia de todos los flancos que han pasado este es uno que a mí me fascina y me ha encantado como el desarrollo, como la fragancia tan contemporánea con un aroma muy minimalista, muy rico. Llega a formalizarse con estas notas. Pues llegan a ser limón, pimienta y vetiver. Es una pasada de perfume y tiene muy buena longevidad. A mí me llega a durar 8, 9 hasta 10 horas en piel con una estela moderada. Y la utilizo ya sea en ambientes calurosos que llega a 10 horas y en ambientes de frío 8 horas. Pero es tan drástica la fragancia que nunca me lo imaginé. Y cuesta conseguirla hoy en día. No se consiguen ni en tiendas departamentales. No sé el motivo todavía pero recomiendo al 100%. Tanto jóvenes como personas adultos la pueden utilizar. A mi punto de vista puede llegar a tener una nota que no está nombrada que podría ser la mandarina. Porque el cítrico que posee es tan natural y se siente de una manera muy rica, deliciosa como si fuera una fragancia gourmand de fondo. Tremenda pasada. Y es David Duff, Cool Water Profound. Siguiente fragancia tenemos a African Rose de Memo. ¿Quieren oler a clase? ¿Quieren oler rico? ¿Quieren oler a millonario? ¿Quieren oler a caballero? Este es el perfume ideal para ustedes. Es cálido, es floral y es animálica. Es un perfume muy peculiar, muy egocentrista también porque es bastante cara pero huele exquisito. Para mí, este perfume en sus notas que predomina es el azafrán, es el cardamomo y el patchouli. También tiene notas de rosa y notas florales de fondo. No llega a ser un perfume 100% femenino por si todos piensan que por el nombre de African Rose vamos a notar que es solo de dama. No, es una rosa muy equilibrada y puedo dar énfasis, puedo dar claridad de que es un 50 para dama, 50 para caballero. Y es que se desarrolla tan bien en la piel que esto llega a ser una bombita nuclear de fácil 14 horas en la piel y una estela moderada. Yo, personalmente, la recomiendo ya sea en ambientes de frío, invierno, otoño o para esta época navideña que ya viene y hasta la vuelta de la esquina, la pueden utilizar y van a ver. Ustedes me van a contar. Es una tremenda joya de la casa de Memo y sí quedé impresionado. Es African Rose de Memo. Y por último tenemos a Wood for Greyness de Inicio. Este perfume cabe recalcar que es una obra maestra de la perfumería. Es una enciclopedia, es un diccionario, es una fragancia que te aporta muchísimo. Aunque no tenga el hype necesario, siempre ha sido una fragancia referencia en el mundo de la perfumería, en el repertorio. La tenés que tener sí o sí. Carísima, 600, 400 dólares, pero es una fragancia cálida y ambarada que te llega a gustar fácilmente. Se parece muchísimo a un Back of the Rouge, pero el ADN. Luego agarramos todas las matices de madera, todas las matices de otro tipo de notas que las vamos a ver, dándole el perfume calidez. Que a mí eso me encanta muchísimo porque juega en dos facetas. Las notas que predominan es la nuez, el azafrán y el oud. Tiende a oler cremoso con un tipo de Back of the Rouge y esa madera de oud tan rico que no llega a ser tan animálica. Sí tiene un grado de ser un poquito incómodo, pero se siente estupendo. No se mezcla tan bien con la nuez que lo va disipando completamente. Dura en la piel una eternidad, 14 horas en la piel y una estela moderada. De noche, invierno y estos climas de frío o inclusive para Navidad lo pueden estar utilizando. Vale cada, pero cada centavo. Inicio, oud for greatness. Amigos, ¿cuál resulta de estas seis bellísimas fragancias? No pueden escribir en la descripción en el comentario y yo gustosamente les responderé. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.